La Tu Casa en Yucatán y tenemos el gusto de recibir nuevamente en Grupo Muro a un joven a quien hemos seguido sus pasos desde hace ya varios años, un joven que dentro de la locura de su juventud dijo hay que plasmar lo que sentimos y lo que vivimos y se puso a escribir, se atrevió a ser escritor y vaya que le ha resultado y el libro, este best seller que ya se vende en tiendas digitales nacionales que se llama Destello, pues le ha traído grandes satisfacciones pero además le ha venido a caer el 20 de decir esto es lo que debía hacer desde un principio y agradezco pues a Luis Veitia, nos saluda esta mañana Bienvenido Luis Que gusto estar de nuevo aquí en Grupo Muro, me da muchísimo gusto estar de nuevo contigo y pues es correcto, ya hace 16 años cuando comencé con mi primer libro, El Invaluable Tesoro 1 que se fue a 14 países por estar en el formato español, inglés y maya eso fue bien interesante como visualicé el que mi producto literario fuera al mundo siempre yo lo pensé, mayormente tú visualizas tu ciudad, tu estado, que es correcto o tu país pero yo visualicé varios países y así fue y ya vinieron otras obras literarias, El Mensaje de Moon, por ejemplo, el que protecciona a la zarigüeya que mis ex alumnos del colegio de bachilleres lo metieron a un concurso, me pidieron el permiso y se volvió por ejemplo Títeres Bocones, lo que son los popets entonces ahí en YouTube pueden ver esta obra digital que gracias a Sede Culta que lo seleccionó se volvió ganadora y así Acuario en el Laberinto es otro libro también que pues estoy en mente, en que se convierte en cómic, se convierte en lo que le llaman manga para este quiero formar parte del público de los escritores en Japón ese es otro proyecto y pues ahora pues Destello es el que venimos a hablar porque hoy es su presentación oficial en el Centro Cultural José Martí a las 4.30 de la tarde en el Parque de las Américas en la Colonia García Gineres Destello, palabras de aliento Si es que como no tenemos, hoy por la tarde tenemos otras actividades le pedí que por favor viniera hoy temprano, nos hiciera el honor de estar con nosotros antes de presentarlo esto en el Parque de las Américas en la biblioteca José Martí a las 4 de la tarde, entrada gratuita va a haber interacción, va a haber explicaciones va a haber la manera de que usted pueda vivir de cerca lo que le motivó a Luis generar estos poemas de reflexión ¿Por qué hay que reflexionar? ¿Por qué es importante reflexionar Luis? Es muy importante, fíjate que a veces vivimos tan a prisa sobre todo ahora más a prisa pero siempre estamos, no nos detenemos para agradecer y para reflexionar y eso es bien importante y como estamos platicando antes de la entrevista o sea, ya seas un niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor no importa, o sea, lo importante es el que tú reflexiones ante cada situación de tu vida o sea, si tienes salud das por hecho que todos tienen salud no es cierto por eso cuando la perdemos o parte de ella y empezamos a recuperarla es cuando decimos, wow, qué importante qué interesante es tener eso que se llama salud por decir un ejemplo y así podemos ir con dinero, situaciones materiales todo es importante pero hay que agradecerlo y estar reflexionando y agradeciendo a la vida cada minuto que nos permitan estar en el hermoso planeta Tierra estamos en esa bella ciudad de Mérida qué bien, nos puede tocar en cualquier otra ciudad mira, tocas un punto realmente esencial a veces cuando la gente cae en una enfermedad a partir de ahí empieza a reflexionar a pensar, por qué me pasó esto, qué me va a pasar que mi familia, que esto, que lo otro empieza uno a generar ese espacio de entender una realidad que eso sería reflexionar entender esa realidad que estás viviendo pero lo difícil no es pensarlo y tenerlo lo difícil es aterrizarlo que es lo que tú lograste precisamente con estos poemas donde no son poemas egoístas lo digo con todo el cariño del mundo sabes que te tengo mucho cariño es compartir, son poemas donde se comparte esa reflexión para que la vivamos todos casi de la misma magnitud que Luis pero no son poemas egoístas es decir, son poemas compartidos exactamente, eso es exacto lo que tú comentas pues hace años tú tienes la oportunidad de leer mis poemas y los textos que escribo ya desde los 16, hace 16 años pues tuve pendiente de cada una de mis obras literarias que es la séptima obra literaria de Estello Palabras de Aliento y si es cierto, más que nada las situaciones que vayas viviendo yo lo digo a través de poemas y poemas sencillos y cuando escribo siempre trato de no tener palabras rebuscadas es mi manera de ser mi manera de ser es sencilla y en mis textos se manifiesta entonces un chico de primaria, secundaria, prepa o en adelante pueden leer ese poema pueden leer ese texto y pueden comprender algo de ello y eso es muy interesante si no de repente ya te aburre y eso ya me fastidia de estar leyendo estas líneas y se van a otro libro entonces trato de que sea lo más sencillo posible y que el mensaje sea por el respeto a las mamás, a los papás, a los maestros toco muchos temas a la naturaleza, a los árboles toco temas en general pero siempre hay algo importante que tú debes de agradecer a todo lo que antes ya mencioné así es, o sea hay que ser agradecidos y eso queda muy claro hay que reconocer lo que vivimos lo que hacemos, lo que somos y sobre todo aceptar nuestra realidad y aprender a convivir y a compartir que muchas veces se pierde o sea en la escuela te dices que la línea didáctica es aprender a aprender aprender a enseñar aprender a convivir y compartir pero muchas de las veces nos quedamos sin compartir y ahí viene el egoísmo exactamente ahí viene el miedo del egoísmo exactamente y entonces por ejemplo yo recuerdo cuando estaba no sé en primaria, secundaria no, pero qué buena memoria yo ya en eso no, no sí, yo me acuerdo desde los tres años y medio de edad hasta la actualidad que ya tengo más de medio siglo me acuerdo perfectamente hasta este momento de todo y no solo el pensamiento sino las emociones por eso cuando por eso puedo sentir lo que puede experimentar un chico de kinder todavía todavía puedo yo experimentar ese miedo que te dejan ahí solo por ejemplo se van tus papás te dejan allá que si está la maestra que si está eso así pero son gente que no conoces y te sacan de tu entorno familiar que lo que me pasó a mí primer día de la escuela por ejemplo que yo dije no voy al kinder y yo no fui me metieron a la primaria pero bueno eso es una anécdota entonces pero a eso voy de que todos los entornos que vayas viviendo vayas reflexionando y dándote cuenta que si estén agradezcas y que reflexiones la mente reflexiva va a ser muy importante te va a ayudar y aceptar como comenta Ramón que aceptar la situación que tengas si de repente hay un padecimiento como puedo hacerlo más ameno y salir adelante por los años que vayas a estar así que no importa tantos años que estés en el planeta tierra sino como lo vivas que calidad de vida tengas si a que venimos y que hacemos y que dejamos exacto que semilla vas a dejar y mi semilla en mi caso son mis hijos literarios que son mis libros que aunque ya no esté físicamente aquí esto se queda esto y otros libros se van a quedar acá para la semilla que yo implanté aquí yo creo que ese legado Luis para Yucatán y para tu familia y todos los que te conocemos va a ser y va a seguir siendo muy importante quienes se van a acompañar hoy a las 4 en el Parque de las Américas hoy va a estar conmigo para presentar la obra Cristóbal Figueroa es un empresario de turismo del Puerto del Progreso que va a estar ahí igual Abby Pérez Echeverría quien es una periodista no es mi prima pero somos Pérez pero le digo prima de cariño es una gran amiga es la dama de la radio y la televisión ahí va a estar conmigo compartiendo la mesa panel y este pues un servidor Luis Veitia que es el que va a a presentar todo esto de todo esta de todo este evento cultural y le agradezco mucho a la dirección de cultura del ayuntamiento de Mérida por ofrecerme este espacio para lo que es mi obra literaria y ahí los esperamos 4.30 de la tarde Biblioteca José Martí Parque de las Américas Colonia García Giner es muy muy agradable esa área y muy bonito y la biblioteca es una biblioteca muy bonita y que tiene mucha historia así que aproveche para darse una vuelta así que Luis nuevamente te queremos felicitar serte éxito porque la suerte es para los que no tienen la capacidad de hacer muchas cosas y tú sobrepasas todo esto sabes que el Grupo Muro es tu casa así que cuando tengas algo muy amable comentar algo que hacer pues aquí estamos para ti muchas gracias pues les agradezco el espacio al Grupo Muro a Ramón Pérez y toda la producción Víctor Senegal está ahí leyendo mis poemas ese es el director pero les agradezco mucho el espacio como a todos los medios de comunicación que siempre están ahí pendientes de mí arropándome en todo lo que hago en cuestión literaria muy amables perfecto vale la pena saber vale la pena entender por eso vale la pena leer gracias Luis gracias muchas gracias hacemos una pausa y más adelante hoy tenemos un sábado lleno de sorpresas hoy toda la politiquería va a estar aquí sentada nosotros regresamos esto es Grupo Muro Noticias y estamos con un destello con destello poemas de reflexión de Luis Veitia gracias por ver el video gracias por ver el video